Hola amigos como esta aquí el Chu comentándoles sean todos bienvenidos a este nuevo video al canal Primeramente quería agradecer a cada uno de ustedes muchachos por haberse suscrito a este nuevo canal el ChuGamer Youtube Ya casi ya casi somos 300 suscriptores en este canal También quería avisarles muchachos a aquella persona que no saben de mi canal principal Chu2294 En este momento les dejaré el link del canal principal mío para que pasen, lo vean, lo chequeen Y si les gustaría suscribirse pues suscríbete así me apoyaría a montones Por cierto acaba de subir un buen buen video en mi canal principal así que te necesito para que pases y lo veas Y si muchachos como ustedes pueden estar viendo a mis espaldas acaba de cambiar mi setup Acaba de mover pues las cositas aquí que yo tengo para grabar y si cambié el setup De igual forma aquí tengo la banderita de mi país Costa Rica De igual forma tengo mi placa de Youtube Cuando llegué a mi canal principal a los 2000 suscriptores incluso Necesito mejorarla pero aquí se la voy a enseñar en este momento muchachos Aquí está mi plaquita de Youtube Bueno muchas personas que me siguen en mi canal principal saben sobre esta placa Así que necesito bajarla para ver si la podemos poner como por acá para que se vean los videos Así que pues si muchachos nos cambiamos y acomodamos nuestro setup A continuación estarán viendo una partidaza que escasos segundos me jale aquí con nuestro hermano Reprete Loco el cual los dos nos llamamos en este team Chuloco Por el lado de él Reprete Loco y el mío 82194 este team se llama Chuloco Así que muchachos le voy a hacer spoiler nada más y nada menos que 27 kills en total nos hicimos Así que chicos la verdad si quieren más videos de Fortnite revienten revienten el botón de like Compartan el video con tus amigos para ver si esta familia va creciendo día a día Y pues no nada chicos a disfrutar quesen hasta el final Y recordarles que todas mis redes sociales las dejaré en la descripción de este video Al igual que mi canal principal de Youtube Chuloco Así que también quería avisarles muchachos ahora que me recuerdo que esta partida es grabada totalmente totalmente natural Yo estaba con mi hermano verdad con mi amigo jugando una partidita Así que nos estará escuchando hablar normal, común y corriente como dos amigos jugando Fortnite Así que pues disfruten la partida y quédense hasta el final Y nos vemos Están ahí adentro los manes Muerto ¿No todos o era uno? Era uno Muerto otro Muerto Puta Fue puta Vaya uno Ocupa lluvia Ya Muertos Si El otro murió por acá yo creo, aquí está, aquí está la luz de él Eh, siento gente Ahí están las bombas, si quiere agarrarnos Ahí está la corredera, madre, yo me voy a la corredera, la verdad Aquí dentro parece que no han looteado Aquí no han looteado loca Uy Aquí hay una escopeta sola, si la quiere agarrar Aquí hay una escopeta sola, si la quiere agarrar ¿Te consuelo? Si, con la parzulia estaba agrando Está una escopeta nueva, la morada Eh, ¿Nos subieron o es usted que está construyendo? Estoy construyendo Más, yo creo que yo tengo ganas de franco ¿Vas a llevar esa botiquín o? Yo tengo, llévala, llévala No, llevo vendas Bueno, voy a llevarla, yo llevo vendas también Viene gente Más, voy a hacer eso Ahí viene, viene por la ventana Si, ya lo vi, ya lo vi HUEPUTA Uy madre, ¿cómo? ¿Ese es más que? MOBIO Jajajajaa LIEWoma Beig, Dios mío Es menos 5 veces Después casi siempre me he aparatado Amigos ¿Qué me he aparatado usted amiga? ¿Qué me he aparatado usted amiga? Instead me he aparatado las escaleras Yo si ocupo el botiquín loca, ya agarro hasta las vendas Más bien denme la mitad de las vendas para que lleguen Ahi estan arriba con el derrote allá arriba Gente aqui, gente aqui, en E Son ellos entonces Ocupamos matarlos, no hay que hacer Si no, yo voy a rucher los saco Venga venga loco Ya lo vi, ya lo vi, estan en el cubito de Minecraft curandose Si, si, si Eh, destruyeron Son nobs Estan abajo Toma uno Que buena combinacion, Playa Más, yo estoy completo de madera Cuanto tiene usted para darle Más, yo tengo, yo tengo 400 ya Más, pero vio que buena combinacion, Playa No, yo nada mas Gente aqui, gente aqui, gente aqui Gente aqui, gente aqui Yo nada mas tome uno Cuando veo, se mueren Y veo que chulo ha eliminado a un Playa Ese era Que hecho, perro El otro esta feo por la foto No Yo lo toleí, pero Mata el suyo Mata el suyo, mata el suyo Mata el suyo Si no Si no No tienes cara ese, mae Eh, la verdad Má, la lanza de huevo si es feo, mae No me gusta, no Rebota mucho Si, bueno Vamonos Machu, vea Llevamos 8 y 9, mae Y la partida le falta un pichazo Vamos, vamos Hacer récord mundial Si Vamos, tirados Playa Veo Construccion No, no, pero no hay nada No hay nadie Ah, es el que yo mate, mae Ah, recuerde Gente aquí, gente aquí, gente aquí Gente aquí Gente aquí Y yo abajo, mae Ma, llega, mae Aquí abajo, mae Ya, ya, ya lo mate Ya lo mate Cosa ese Scar Cosa ese Scar Voy por la morada Eh, quiere llevar Quiere llevar Venga lleve Lanzamisiles Loca Está bien Voy para allá, voy para allá, voy para allá Voy para allá, voy para allá Voy a darle todos los lanzamisiles Vuelvese loco Véalo, aquí está el Lanzamisiles, agarro Voy a llevarme esta Vuelvese loco, mae La verdad, yo con este doble pavo, mae Me siento mejor ¿Te acusó esto? ¿Te acusó esto? Ma, que nos sale un cohete Te le dirigió, mae Se monta Si, si, es una Opa Y le hacemos épica Ma, así que vamos Está obvio Y tenemos guía Imagina ese es el headshot Ma, aquí hay gente Aquí hay gente Hey, hey, están parados Están parados Usted uno y yo otro Leí, leí Me sigo ando No te contigo Tomé uno Si, si, si Otro está feo No puede tirar el cohete, play Venga, venga, venga Tiene, tiene, tiene Tiene, tiene Tiene, tiene Me dice, me dice Uno, uno, dos, tres Qué importa, qué importa, qué importa Sigue, sigue, tíre Tíre, tíre, tíre No, 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 tíre Destruya, destruya, destruya Ahí está, abajo, está abajo Ya lo mató Ahí está Qué hijo de puta Cómo lo ha hecho el stop daño Ahí va Uy, gente aquí, gente aquí Gente aquí, gente aquí Gente acá, gente aquí Departan de la parte de abajo Está tocado, el, el opción está tocado Ahí otro Tómelo Tómelo Bien, llegué No tiene escudo Tengo que fire 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 Vamos por aquellos Vamos por aquellos Sí, sí, vamos por aquellos Madre, que bien estamos jugando a playa Madre, me siento lo lindo, legal Ustedes, deben de tener tele dirigido esta gente Madre, yo lo ocupo de esa Madre, yo lo ocupo de esa ¿Esta? ¿Eso es tele dirigido? No, madre, legendario Me lo voy a llevar de uno Bueno, sí, no, no No lo llevo, sí No lo llevo, no lo llevo No lo llevo, no lo llevo, no lo llevo Madre, yo me voy a llevar la Madre, lo siento, pero voy a dejar la franco Madre, sí, yo también, la verdad Me voy a llevar esta Yo ocupo llevar el doble Yo ocupo llevar el doble Madre, me la tomo No, no Son dos, son dos playo Madre, tiene balas después de cohetes Yo le leí un montón Madre, no, ma, no tengo playo Sí, vamos a ver del De dónde nos disparo Madre, cubamos el tele dirigido Madre 22 kills No puse el que para ir, ma. Madre, lo que ocupamos es algo para usted urgentemente. Madre, las armas me están cambiando demasiado lento, madre. Madre, a mí también, no puedo hacer doble pound rápido. Siento gente, chujo. Sí, sí, me entienden. Ah, aquí están, aquí están, en N, en N. Destúyelos, destúyelos, destúyelos. Bueno. Suyo, suyo. Es una banda, es una banda. Madre, se me metiste. Bien. Madre, aquí hay agua. Voy a llevármela, madre. Madre, no puedo, madre. Venga, 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 donde estoy yo, venga, donde estoy yo. Venga, aquí hay agua, loca. Voy a hacer esto, voy a hacer esto, muy arriesgado. Venga, 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 donde estoy yo, Playo, venga, donde estoy yo, porfa. Tome, chujo, tome, chujo. Tome. Yo, ven, dos Playo. Bueno, ya, aquí están, vealas. Está, Playo, estoy, 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 estoy lutando aquí. Ahora sí, ahora sí voy para allá Ocupa más Deme un bote, deme un bote ¿Me tomo esto o qué? Como quiera Las vendas Aquí están No, no, ya llevo 15, llevo 15 Madre, tenemos que organizarnos ya, Playa Nos volvimos locos Madre, ¿cómo se me...? Este un tío se me metió ahí, veo Sí, sorry, sorry, yo me escondí para que usted lo matara Sí, no, pero... Eh, ok, hay parte de acá Si vemos uno, me lo puedo mandar en rocket ¿Qué pasó, Joan? Sí, veo, hoy me tiraron misiles, fue usted Ya casi, dime, ya casi, ya casi voy por donde usted Aquí, en el agua, en el agua Bueno, yo voy Bueno, yo voy Me leyó la mente Eso, déjenmelo a mí, déjenmelo a mí Se me huyó esto Déjenme, déjenme a mí Buena GG Uy, queda uno, queda uno Uy, madre, 13 kills Si lo vemos, si lo vemos, madre Si lo vemos... Tome, tome, sí, sí, hagamos la máquina Tome, tome, tome ¿Con qué voy? ¿Con escopeta o con qué? Con lo que usted quiera, con bazooka, con bazooka, con lo que usted quiera Voy a hacer otra, voy a hacer otra acá Si lo vemos, yo lo mando, Playa Sí, sí, sí Voy a quedarme con bote 13, 13, chum, 13, 13 Voy a hacer eso nada más como para asustar el que está ahí Ahí está Bien, bien, 13, 13, 14, brinque, 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 brinque ¡Qué playo, madre! ¡Made, quiero saber que ese mani va a estar ahí! ¡Made, 14 mortitas kills, Playa! ¿Usted cuánto se hizo? 13, guau ¡Made, casi, casi igual los récord en solitario, madre! GG, excelente, excelente, muchachos Vea, de verdad, apóyanos en este video La verdad es que hubo una gran partida aquí junto a mi hermano, amigo, replete loco Suscríbete al canal Suscríbete al canal para más videos de Fortnite Y déjame aquí tu comentario para ver qué te pareció esta gran victoria magistral Nos estaremos viendo hasta la próxima Repete, saludos a los muchachos ahí Chao, muchachos, pura vida ¡Eso! GG, chao, chao